mauron play haciéndolo ust Están estudiando porque no se puede estudiar a alguien solo con una vez que se vea algo Tienen otra mentalidad que la nuestra Osea es tan sencillo Era un personaje que tenia esto Ahí esta sencillo Yo... Esto... Era como un niño Cuidado, cuidado, cuidado Solo sale con manjer ultimamente Pero y es un perso... Osea, era un personaje que tenias tu Si, osea Es que no era yo, era otra persona Era ust Y solo sabia decir ust No le ha dicho post Claro, Ul vea una mujer y al ya prende Hacia tiempo que no veía a Ul Hacía tiempo que no veía a Ul Hacía tiempo que no veía Pero le ponle cara de mono ¿eh? No, pero es que... No, no, tranquilo, tranquilo, Ul No, 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 no No lo ha dicho post No lo ha dicho post ¡Suscríbete al canal!